Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde te renuina la casa fue mi padre quien lo trajo yo tenía cinco años y él apenas una rama al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara mi árbol brotó y el tiempo pasa mitad de mi vida con él se llevó y hoy bajo sus sombras que tanto creció tenemos recuerdos mi amor y yo con el correr de los años y los pantalones largos me llegó la adolescencia fue a la sombra fue a la sombra de aquel árbol una siesta de verano donde perdí la inocencia luego fue a la sombra luego fue tiempo de estudios con regresos a menudos pero de plena conciencia que iniciaba y así me ganó la ausencia mi árbol brotó mi árbol brotó bajo sus sombras bajo sus sombras que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado A mi terruño querido En el límite del patio